Señores, vamos a hacer una breve actualización del caso de Yailin y Cisnay. Mi amiga Queen es experta leyendo, leyendo inglés, ella vivía allá. Entonces ella va a leer el reporte que salió de la policía sobre este caso, que vemos mucha gente opinando sin saber que te calles el que ha hecho una mandada a Yailin. Cuando en el reporte se ve claramente que ella misma se metió en el joyo, como decimos en buen dominicano. Dale, Queen. Realmente, tú sabes que en Estados Unidos tú eres guilty, perdón, innocent until proven guilty. Tú eres inocente hasta que te puedan comprobar que tú eres culpable. Pero doña Yailin, ella no dejó que la llevaron a trial, que le pusieran un caso, ella misma se delató. Aquí en el reporte dice que ella quería ir para un estudio afuera de la propiedad de Cisnay. Para explicarle mejor al público, el reporte, este reporte que estamos leyendo, es cuando la policía fue a la casa de Cisnay y ella explicó lo que pasó. Cada uno da su versión. Cisnay da la versión de que ella se puso violenta porque estaba celosa, porque parece que le estaba mirando el cuerpo a una amiga o a alguien en un party. Y eso se ve claramente en un video que él posteó. También él dice que como él no quería, él no estaba reaccionando, ella comenzó a romperle el carro y diferentes propiedades y ahí fue que ella le llamó a la policía. En los videos que Cisnay sacó va correspondiente a su historia. ¿Qué pasa? Yailin se metió el cuchillo ella misma porque ella misma dijo que ella intencionalmente le rompió el espejo y el gear del carro para causarle problemas financieros. ¿Qué más? En el reporte dice que ella trató de darle con un lethal weapon, con un weapon letal. ¿Qué pasa? Que aunque Cisnay le quita todos los cargos, ella misma admitió de que ella intencionalmente le dio. Ella dijo que le dejaron los moños, que sí, que ella le dio porque supuestamente no le quería dar su dinero. Tú sabes que en la corte tienen que comprobar, tú la diste intencionalmente, pero ella misma se delató y dijo, sí, yo la di intencionalmente porque él no me quería dar mi cuarto. Sí, yo le rompí el espejo porque él no me quería dar mi pasaporte. Pero fue intencionalmente que tú lo hiciste. Sí, fue intencionalmente porque él no me quería dar mi pasaporte y él no me quería dar mi dinero. Y todo eso sale en el reporte. Pero qué ñame, qué ñame, porque si te llamas, ella se podía quedar callado. Eso es lo primero que te dicen cuando te llaman la policía en Estados Unidos. No hable. Deja que llegue tu abogado. Deja que llegue tu abogado. No. Yailene dijo, sí, yo le di, fue intencional porque él no me quería dar mi cuarto. Ella pensaba que estaba aquí en el Republica Dominicana. Eso es, que por eso es que dicen que tú puedes sacar a una persona del barrio, pero no puedes sacar al barrio de la persona. Porque en qué cabeza cabe, mami, tú misma te metiste cuchillo. Ahora, el Estado, que te vas a un caso federal, aunque 6ix9ine trate de no quiero ningún cargo, tú misma admitiste que eso fue intencionalmente. Te van a tener que poner esos cargos obligatoriamente. Te veas fea para la foto. Bueno, nada. Quinn y el Callejón, actualizándole sobre el caso de 6ix9ine. Bueno, ya, ya. Para que, para que me está diciendo que es 6ix9ine, que está tratando de hacer una maldad. Ella misma es que se está matiéndome en cebollo. No supo aprovechar lo de Anuel. Ahora con 6ix9ine y que cerándole por un culo, porque estaba mirando a dijeros una nalga. Y se... Ella tiene que ser como, no estamos en el barrio ya, mami. Y se están oyendo los rumores de que Anuel va a pedir la niña también. Esa es otra cosa, Anuel va a pedir la custodia de la niña. Adivinen qué, 6ix9ine, la ex de 6ix9ine hace tres días, son live, diciendo, pero yo estoy cansada de decir que 6ix9ine me arreventaba a golpe y ustedes toditos se reían. Y ahora le tienen pena a Yailin. Entonces 6ix9ine es violento. Ahora, Yailin tiene un caso de violencia también. Tiene un caso de violencia. ¿Ustedes creen que le van a dar la custodia a dos gentes que son violentos? Imposible. Aunque Anuel tenga su huevo de la pitora, ¿hace cuántos años de eso? Él no tiene ninguna trayectoria de violencia. Y además de eso, él tiene una familia que si él por si acaso no puede cuidarla, su papá y su mamá sí puede. ¿Pero qué familia tiene Yailin? Si la mamá de Yailin es más loca que ella. Ey, no, 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 no habla así, no habla así. Pero es la verdad porque mamiquín está cansado y decirlo, ¿o qué ustedes creen? Que este problema que está pasando no es por el mismo trauma de que ella no tuvo mamá, ni tuvo papá. Esa niña se le nota que está en falta de amor y de atención y de educación y de todo.